Y Fernando, te digo que la cosa está bastante complicada, ¿eh? Se pensaba que este equipo en 7 partidos iba a acumular muchos puntos, pero solamente ha conseguido 6. El ascenso es posible, pero si las cosas siguen así, me parece que no lo van a conseguir. Medina, regresa el balón al lugar de origen. Va a jugar por el costado. Torres, este chico echó bien la tarea de pequeño. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Sí, sí, está bien, está bien. Aprete el redo para que deje pasar, pero agarro igual el infeliz. Medina. Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Y ahí le pega la pelota. Ahora estoy viendo una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba seguido. Abre la cancha, tiene que atacar por dentro. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ahí va la pelota y pinta bien. Y ahora que alguien me explique cómo el equipo chico logra ponerse delante. Esto no estaba en los planes de nadie, Fernando, ¿eh? Un equipo que no es favorito, pero hace un gol, se ponen por delante. Y de momento, para mí, el resultado es justo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. A Fulter. Torres. Martínez. Medina. Buena, pelota entre líneas, hay chance. Ya el árbitro ha señalado que la jueguen desde el tiro de esquina. El córner, lo jueguen en corto. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Brillante cambio de juego. Cambia la posición de la pelota. Aprovecha, dale. Atentos que se viene el tiro libre. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Sí, le estoy arrastrando. Mirá el espacio que va ahí, boludo. Ahí se ve el centro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Oportuna intervención levantando el balón. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros, que tienen que bajar y recuperar balones. Buscando el costado. Hay varias opciones y levanta el centro. Pelota que va larga. Rechaza de puntos en el tiro. Bien arriba la presión, tratando de recuperarla. Aguantó la presión y se le fue la pelota. ¡Cuánta clase! Y claro, para probar que estaba equivocado, pierde la pelota. Este es posición adelantada. Martínez. Tendrá la... Tendrá la... Tendrá la... No, no, no. No, no, no. La ha dejado la pelota justita, el rival. Ahí se viene la batería. Tom. Ah, bien. Este árbitro no se adelanta a tomar la sesión. Ah, bien, bien, bien. Ah, te puntito bien, bien jugado Bien, bien jugado, bien jugado La pelota tratando de encontrar alguno libre Atento con el pase, bueno Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Riley recibe compañía Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside Martínez A Fulter Fernández Centro que queda en el rival pero no aleja en el peligro Fernández Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad Tiene bastante espacio para meter el balón al área Termina con la jugada Está bien parado para el centro del área Riley Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Buena pelota por la banda Mal centro se cruzó con el primero que se encontró Tapa bien Eso es tiro de esquina La pelota pegada en uno de los del fondo Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Es bueno esa pelota La pelota lamentablemente está bajando a los argentinos Guarda que viene el centro Y acá se acaba la oportunidad de notar Maneja la pelota y se acerca al arco rival El de mínimo de 3 minutos A dicho Centro, ahí va, habilitado para definir Espectacular traslado Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Bien, bien, bien Ah, bien, bien El árbitro que dice que hasta acá llegamos Y bueno Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Balón interceptado No ha completado la jugada Qué manera de perder el balón Ahí lo encontró bien metido entre líneas Aliento que se viene en ocasión Es bueno la pelota por dos Qué cosa que no se practica No con propia puerta Un momento para el olvido Una pena verdaderamente Que este marcador refleje el error Que a este muchacho le costará olvidar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Mira cuál le chupas a ese boludo Sí, boludo No, no, habla Concéntrese, concéntrese Dale, dale, dale Una jugada de ataque interrumpida Tienen la boche Y se van volando Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Muchacho Eh, sí Él le echó a Turco también, boludo Gatillen ahí, boludo Gatillen ahí, bien ese jugado Yo estoy en el tronco Pide con el jugador Linda Segundo palo, dentro Ay, na Se va a tirar el jugador Esa nada está solo, boludo Vamos a simplificar Nomás el ataque ahora A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen quiénes son sus compañeros Sacámonos más ahí Eh, eh, no vamos No vamos a joder Alna Venga, Arif Venga, Arif Venga, Arif Y ahí la tienen Alá, pierde una maravilla Alá, no, no Alá, marcáno más rápido Marcáno más rápido Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Pico, se va Eso Medina De las colas le echó a Orto también, boludo Ahí no más, ahí no más Hacia mi jugador Y yo tengo una lana acá Tira rápido que está al lateral Dale Por favor no acerta a mi jugador, boludo Eso Ah, puta no, boludo Bien, muy abre Eh, ¿quién? El capitán Vean, para poner defensiva Porque nos sube mucho El jugador Orto, boludo Dale, dale, amigo Defensiva nomás Para que nos suba nomás En 20 minutos Se termina todo Muy mal pase Sí Atendé, Emi Ese es tu lado Emi Atendé, Emi Ese es tu lado, boludo Dale, dale fuerza Vamos al primer palo, muchacho La jugadora de Turco, acá está Tranquilo, tranquilo Impresionante Impresionante Y le llegó fácil Ojalá está rentado, boludo Ya refuerzado nomás Maravillosa jugada Ayala No, ahí está cansado Dándome, boludo Ahí no más se Ahí no más se Es ensordecedor El grinterío Que baja desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir el empate Rayleigh Ese es mi juego ahora, amigo Tranquilo Se va a soltar luego Le han perdido la pelota Ahora Ahí va Segundo palo Segundo palo Segundo palo Segundo palo No ha terminado dentro la pelota Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo Acércate John Ahí está Vamos Yo me voy a seguir Segundo palo Yo entré en el medio Tuya, amigo Tranquilo Estirro anda matarte en un trébola Ahí saqué la falta Penalidad Grosísimo Tiro libre Para el llegar al Fabio Para el llegar al Fabio Para el llegar al Fabio Fabio yala Ala Para el llegar al Orto Día No había que tener fe Para probar desde ahí Demasiada fe Para mi gusto Podría haber tirado el centro Tiene la pelota Tadita a los pies Son menos de 10 Los minutos Que le quedan al partido La pelota Que se escapa Por el costado Hay saque de manos Ahí está Joder Tadita Venga 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 Vamos a poner las pilas O esta afición Se va a ir del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar No Cortita Guerrero Esto es falta Y lo que se viene A continuación Señoras y señores Es un tiro libre Ya estamos muy cerca Del final del partido Ahí está el tiro Ha pasado muy cerca Esa pelota Que bien le pegó Pero no entro Hablan Atenderlos ahí Atenderlos ahí Ahí está No Pero si yo peino Si Se aleja el peligro Del área Han rechazado el balón Si Lo que pasa Andan en el azúcar Boludo Se le fue el balón Así nomás Vale Tiene una mala Ahí pica Sam Lindo Presiona su medio O sea Entendeme Tiene 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 Vengan Roque 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 Ya no Ya no Ya no Haco Bien Tiene otra Bien, boludo Bien, boludo ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba Han hecho todo bien y se merecían este triunfo